¿Qué tal, qué tal amigos? Amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego Ivey en este día lunes, inicio de semana y hoy traemos información importante al respecto de la Liga MX Femenil con un club que promete demasiado en cada torneo y en este caso está quedando a deber y la situación se pone cada vez más complicada. Estaremos hablando de las rayadas de Monterrey, a continuación no olviden suscribirse a nuestro canal de Fútbol México Femenil para que estén bien informados y además nos compartan su punto de vista. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, ya lo comentamos, el caso de las rayadas de Monterrey quienes no han podido ganar últimamente en la Liga MX Femenil, uno de los equipos más importantes de esta rama que al momento suman cuatro, cuatro partidos sin poder ganar, de los cuales tres han sido empates y uno derrota el caso de Chivas Femenil que lo consiguió por la mínima diferencia. De ahí, las rayadas de Monterrey se colocan en el quinto peldaño. Ustedes podrán decir, bueno, pues no está tan mal, está entre los primeros cinco, sin embargo, hay algo que se le está escapando. Los puntos, en el caso de las Águilas de la América que son líderes generales con 24 unidades mientras que la región montana se encuentra en el quinto peldaño con 16 unidades los que las lleva por ocho puntos, aún sabiendo que a la América le resta un partido así como a Tigres Femenil que tiene 22 unidades. Así se encuentra el momento de las rayadas de Monterrey. No sé ustedes qué piensen, si está en peligro ahora sí que la situación de la estratega Eva Espejo o qué piensan debe continuar a pesar de los resultados últimamente. Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo. No olviden suscribirse a nuestro canal de Fútbol México Femenil para que estén bien informados de todo lo que acontece en esta rama.